Música 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 Kanha asa vaive krodhi saṅkha na tiveva Kanha asa vaive krodhi saṅkha na tiveva Kapae dwe se moohe maanit me lovin dureva Mith malpibideva, sith pula mith malpibideva Karuna guna deva, sith pula karuna ikireva Música Samadhiya sami de anuradi Yutukam rajaveva Samadhiya sami de anuradi Yutukam rajaveva Kura buru anjja Viyasak duruvi Samadhiya sami de anuradi Sith pula mith malpibideva Karuna guna deva, sith pula karuna ikireva Met malpibideva, sith pula mith malpibideva Karuna guna deva, sith pula karuna ikireva Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Múñe Vapathagin, Eccú Nidhen Udheni, Mí Aceran Dethi, Mí Aceran Dethi Kumari, 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 Kumari Múñe Vapathagin, Eccú Nidheni, Múñe Vapathagin, Pé Múñe Vapathagin, Pé Míní Ânma Vapathagin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!